Mucha humildad, les digo que todas las personas que están aquí sentadas, me incluyo, somos desde profesionistas, comerciantes, maestros, empresarios, y que vemos en Morena un instrumento de lucha, que vemos en Morena un instrumento de regeneración nacional, hay que decir, porque desgraciadamente hay quienes quieren convertir esto en una agencia de contratación o de asignación de cargos o arrímate, yo te consigo esto, y creo que eso desprestige mucho la noble esencia del obradorismo y en este caso del morenismo. Dejar en claro que según las convocatorias que han salido del Comité Ejecutivo Nacional para el tema de la reafilación, en este momento el padrón está diluido, el INE lo votó, así que prácticamente todo el mundo está en calidad de simpatizar. También soy partidario de la idea de que en política, sobre todo en los movimientos tan nobles como es Morena, pues esto no es una tortillería como para llegar y hacer fila y decir, él sigue primero, él sigue yo, o él tiene más haciendo fila, no. Este es un movimiento transformador donde cada ciudadano debe mostrar de qué está hecho, donde cada simpatía.